Sánchez no cumple la ley, lo tenemos, incumplió la ley para renunciar a la gestión de la catástrofe y cargársela ilegalmente la comunidad valenciana. Es increíble, es increíble, estamos a 11 de noviembre y todavía estamos esperando, pues, amigos, que salga a dar explicaciones y que deje mentir al pueblo. Señor Marcos de Quinto, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal, Jesús Ángel? Pues nada, fenomenal, recién llegado de Andorra, del Andorra Economic Forum. Mira, comentarte, bueno, aquí, como diría ya que el distribuidor, que yo creo que hay que ir por partes, porque es muy importante no dejarse liar en todo este maremagnum que tenemos de responsabilidades y de detalles, porque al final yo creo que se trata al final de que la anécdota nos tape realmente lo que es lo importante, lo mollar. Mira, hay tres planos de responsabilidades y yo quiero que realmente sepamos separarlos perfectamente. En primer lugar, Jesús Ángel, tenemos todas aquellas responsabilidades por no haber acometido las labores preventivas que se tenían que haber acometido. Esto es independientemente de la dana, es decir, todo aquello que se tenía que haber hecho, se tenían que haber acometido canalizaciones que ya estaban planificadas, tenían que haberse hecho presas, no se tenían que haber destruido presas y se tenía que haber hecho, pues, una limpieza y un mantenimiento de todos los cauces fluviales. Luego, eso, independientemente de la dana, es una grandísima responsabilidad que compete en su mayor parte al gobierno, al gobierno central, pero creo que compete desde Zapatero a Rajoy y, por supuesto, a Sánchez, que creo que ya lleva más o menos seis años gobernando. Entonces, ahí hay una responsabilidad absoluta y muy importante. Y no tiene nada que ver concretamente con la dana, sino con todo aquello que había que hacer. Y, por supuesto, compete al ministerio de Teresa Rivera, que nos ha estado convenciendo de que si hay un sapo cancionero en un sitio o lo que sea, pues esas obras no hay que acometerlas. Luego, toda esa labor preventiva, ahí yo supongo que hay responsabilidades clarísimas y a mí me encantaría que no fueran objeto de un debate o de una tertulia, sino que fueran objeto en un juzgado. El segundo nivel de responsabilidades, también muy importante, ya concretamente en la dana, son sobre la prevención concreta de lo que ha sucedido. Y, entonces, pues ahí había, dentro de esa prevención, pues había unas entidades que tenían que hacer un seguimiento de la evolución de lo que estaba pasando con esa dana. Y ahí tenemos, pues desde la EMET, que parece ser que no acertó, cosa que sus compañeros y sus colegas franceses se habían acertado. Ahí está la Confederación Hidrográfica del Júcar, que parece que sí siguió, porque sí seguía el caudal del barranco del Pollo, pero, porque además hizo unas comprobaciones y dio unos datos de caudal, y luego posteriormente eso ha desaparecido, o sea, ha sido como cuando se rompieron los discos duros de un conocido partido. Es decir, ellos sí lo estaban siguiendo, ahora dicen, no, no era nuestra responsabilidad seguirlo. Y luego, pues bueno, ahí está todo el tema de los avisos y de las tardanzas que se han hecho. Luego, en todo esto que ha sido precisamente ese punto concreto, pues bueno, yo creo que ahí la mayor parte de responsabilidad que recaen dentro del Ministerio de Teresa Rivera, secundariamente también dentro del Gobierno de Valencia, dentro de lo que ha sido el seguimiento, una vez que se sabía que había una dana, y la responsabilidad sobre todo lo que han sido los avisos. Y ahí, pues hay una responsabilidad, ya te digo, del Gobierno de Sánchez en primer lugar y subsidiariamente del Gobierno de Valencia. Y luego ya tenemos la tercer plano de responsabilidad. Una vez hecha la catástrofe, independientemente del plano primero, que es que no se habían hecho las obras adecuadas y tal, del plano segundo, que no se ha seguido eso adecuadamente, pero muy bien, una vez venida la catástrofe, pues hay una responsabilidad de no actuar con la rapidez y con la eficacia que la situación lo requería. Y ahí, por supuesto, que es un poco lo que comentas, Jesús Ángel, lo primero es que Sánchez, que es lo importante, que Antonio Naranjo lo ha estado esto denunciando en el debate, Sánchez no necesitaba el estado de alarma, no necesitaba declarar estado de emergencia nacional al Ministerio del Interior, ni necesitaba esperar a que el Gobierno solicitara pasar del estado de alerta 2 al 3 o tal. Le bastaba simplemente aplicar la ley de seguridad nacional, que no solo le permite, sino que esto es importante, no solo le permite, sino que le obliga a tomar los mandos de la situación. Y Sánchez no ha querido hacerlo, no ha querido hacerlo, pues simplemente, pues porque creo que ha ido un cálculo electoral y un cálculo egoísta, pues de una persona que no tiene en absoluto principios. El Gobierno de Valencia, yo creo que se vio sobrepasado de inmediato y el presidente Mazón, al cual en estos momentos yo, por supuesto, no le defiendo, pues se negó a solicitar la declaración de estado de alarma oficialmente, que podría haberlo hecho, y cuando, además, esta catástrofe involucraba a varias autonomías. Estaba ahí Valencia, estaba Murcia, estaba Andalucía, creo, y Castilla-La Mancha. Entonces, ha sido un poco una situación de dejadme solo, dejadme solo, y bueno, pues eso le ha perdido absolutamente. Ahora, el problema de todo no es que Mazón no haya actuado correctamente, que no ha actuado correctamente, sino que en el otro lado, en la Moncloa, pues teníamos a una persona sin principios capaz de ver arder Roma y de seguir tocando la lira, por su cálculo electoral o político, lo que sea. Luego, yo creo que aquí, en esta responsabilidad de este tercer nivel, el que te comentaba, pues digo, iba a decir que casi empatan, pero no creo que empaten, porque uno, es decir, Mazón, yo creo que es culpable por su inconsciente memez, y el otro es culpable por su consciente criminalidad, porque él sabía lo que estaba sucediendo, sabía que chascaba los dedos y lo solucionaba, y ha estado mirándolo, en estos momentos, cómo se cocía en su propia salsa el presidente de la Comunidad Valenciana. En cualquier caso, todos ellos. En cualquier caso, también las ONGs, y además señalando concretamente a la Cruz Roja, que ni estaba ni se la esperaba, y llegaron ya luego tarde y se están gastando un dinero en redes sociales para decir que es mentira los que decimos que no estaban ahí. Y yo lo vuelvo a repetir, no estaban ahí. La Cruz Roja llegó tardísimo, no sé si a los cuatro o cinco días, cuando ya era un escándalo la ausencia de ellos. Había gente de protección civil, estaba la UMEA, vi un montón de voluntarios. Yo he estado ahí, no estaban. Y basta simplemente con que quien quiera realmente ver si esto es un bulo o no es un bulo, que vayan y que hagan una encuesta a los damnificados. Luego, ha sido un desastre y lo que creo es que en este sentido el pueblo español ha ganado por goleada a lo que es todo este entramado burocrático que tenemos. Estamos manteniendo un Estado carísimo que se vuelve absolutamente ineficaz. Y no es ya la estructura del Estado, es que hemos conseguido que al final la peor gente sea la que nos gobierne. Y están ahí simplemente para ser mantenidos por la población y cuando se les necesita, pues resulta que esta gente no sabe hacerla o con un canuto, ni sabe salvar a sus compatriotas. Pues, señor Marco de Quinto, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Otro fuerte abrazo para vosotros y gracias por la labor que estáis haciendo, Jesús Ángel. Muchísimas gracias. Gracias.